Ya no sé qué extraño es verte aquí y verte otra vez Que siento bien estar con él Sé que se te puede olvidar Tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma en la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste bien ayer Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo Ya lo ves, estoy en paz Nuestro amor tuvo al final Era lo más natural Hace tiempo te olvidé Todo lo que duro sé Yo sin ti volviendo a ser Yo no sé qué tan profundo y quedaste bien ayer Yo no sé qué es lo que tú me quedaste bien ayer A quién quiero mentirle A quién quiero mentirle Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer ¿A qué quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y no me entendé ¿A qué quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo